¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Soy tan torpe! Iré al autolavado. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Auto lavado! ¡Auto lavado! ¡Hola! ¿Cuánto por el lavado? ¡Cinco dólares! ¡Ok! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Policía, ¿me escuchas? ¡Policía, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿qué pasó? ¡Estoy en problemas! ¡Me han robado! Tranquilo, sé quién lo hizo. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ajá, te encontré! ¡No!